Tengo dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me canso Esa mujer que yo estoy llamando Enamorado de ella soy Me tiene loco con sus encantos Ay, la amo y por ella voy Adolorido del corazón Y este dolor, y este dolor Lo tengo por ella Y este dolor, y este dolor Hice tanto mal Y este dolor, y este dolor Ay, me matará Y este dolor, y este dolor Solo ella lo curará Muy buenas noches ¡Ánimo! ¡Vamos! 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 El dolor ¡En esa gran noche! Sonido Dolor Master Dolor Dolor Master Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Y otra noche llega Sonido Master Estoy cansado esperando tu regreso Y por eso estoy triste Cada momento solo pienso en tus besos Desde el día que partiste Y me escribes y me llamas Y me dices si me amas Y se dañame, por favor Y así me pasan los días Y ni dimes mentira Si no quieres Ya mi amor Me duele la graza de tanto pensar ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Quisiera que me llames que me digas ya ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Te juro que no aguanto esta soledad ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Yo quiero que me digas solo la verdad ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Estoy cansado esperando tu regreso Y por eso estoy triste Cada momento solo pienso en tus besos Desde el día que partiste Y me escribes y me llamas Y me dices y me amas Y se dañame, por favor Y así me pasan los días Y me dimes mentira Si no quieres Ya mi amor Me duele la graza de tanto pensar ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Qué hicieron que me llames que me digas ya? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Te juro que no aguanto esta soledad ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Yo quiero que me digas solo la verdad ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Me duele la graza de tanto pensar ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Qué hicieron que me llames que me digas ya? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Te juro que no aguanto esa soledad ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Yo quiero que me digas solo la verdad ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¡Máster! Ahora continuamos con la melodía Soya recuerden que si alguna melodía quieren escuchar Estamos a la orden por supuesto que sí Usted solicita, complacemos El último beso ¡Órale! ¡Máster! ¡Chachachacha! Un minuto nada más antes de irte Solo pierdes un minuto nada más Lo sé, lo sé Es algo tarde Sí, muy tarde Sí te va ¿Cómo estás segura tú De que le amas? ¿Cómo sabes que no es solo un hombre más? Lo sé, lo sé La piel no miente Y si miente ¿Dónde irá? Adiós, muñeca Adiós Si en este viaje no hay regreso Y antes de irte por favor No me niegues el sabor Del último beso De amor Y no se escuche ese grito de la chica ¡Máster! 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 No lo sé, la piel no miente Y si miente ¿Dónde irá? Adiós, muñeca Adiós Si en este viaje No hay regreso Y antes de irte por Del último beso De amor Master Muchas gracias De verdad que estamos muy contentos de estar por aquí Aquí en El Olivo De verdad gracias por la invitación Toma esta flor Entre tus manos Y guárdala En el libro de mis pensamientos Te escribí para ti Toma esta flor entre tus manos Y guárdala En el libro de mis pensamientos Que escribí para ti Que escribí para ti Yo te quiero tanto Siempre busco una razón Para verte sonreír Para verte sonreír Que el día de mañana Que el día de mañana Te quiero tanto Te quiero tanto Siempre busco una razón Para verte sonreír Para verte sonreír Que el día de la noche Que el día de mañana Que el día de mañana Caminaremos Que el día de mañana Los dos no hay contos Por la senda Del amor Los dos no hay contos Por la senda Del amor No hay contos No hay contos Muchas gracias Hoy le continuamos Con más y más melodías Para ustedes Con todo gusto Ritmo Ritmo sabroso 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 Con el sonido Máser Ritmo sabroso Esa noche Voy a bailar Esa noche voy a gozar Esa noche voy a mover Con mis pies hasta amanecer Esa noche no pasará Que yo la pueda gozar Mi negra voy a bailar Esa noche debe casar Bailando hasta amanecer Bailando hasta amanecer Quiero mover mis pies Al compás en la cumbia Quiero mover mis pies Al compás en la cumbia Más fin no quiero beber Más fin no quiero beber Para quitarme el calor De este ritmo sabroso Para quitarme el calor De este ritmo sabroso Saludos especial Mami compadito Más fin no quiero beber Esa noche quiero bailar Esa noche quiero gozar Esa noche voy a mover Con mis pies hasta amanecer Esa noche no pasará Si yo la pueda gozar Si yo la pueda gozar Mi negra voy a bailar Esa cumbia Esa noche voy a regresar Bailando hasta amanecer Bailando hasta amanecer Quiero mover mis pies Quiero mover mis pies Al compás en la cumbia Quiero mover mis pies Al compás en la cumbia Más fin no quiero beber Más fin no quiero beber Para quitarme el calor De este ritmo sabroso Para quitarme el calor De este ritmo sabroso Adiós Saludos máster para todos ustedes Gracias Continuamos con más y más melodías San Vean un saludo muy especial Ahí para todos los compañeros Músicos Se llama Recordando a Cheo ¡Ey! Enflotó sus deseos Recorriendo el mundo entero Levantó en su canto el ritmo Alegria y felicidad Hoy se adelanto primero Arriba mi amigo Cheo Porque yo sé que en el cielo Él también les cantará Cheo, cheo Cheo, cheo Vamos a recordar Para variar Ritmo sabroso ¡Ay! Es que... Es que... Esa noche voy a bailar Esa noche voy a gozar Esa noche voy a morir Y mis pies hasta amanecer Esa noche no pasará Y yo la voy a gozar Mi negra voy a bailar Esa cumbia No hay que estar Bailando hasta amanecer Bailando hasta amanecer Yo quiero mover mis pies Al compás de la cumbia Yo quiero mover mis pies Al compás de la cumbia Más bien no quiero beber Más bien no quiero beber Para quitarme el calor De este ritmo sabroso Para quitarme el calor De este ritmo sabroso Tengo dolor en mi corazón Es un dolor que me están matando Es un dolor que me canso Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Tiene loco con sus encantos Al amor y por ella Por ir adolorido del corazón Y este dolor, y este dolor Lo tengo por ella Y este dolor, y este dolor Grise tanto a más Y este dolor, y este dolor Ahí me mandará Y este dolor, y este dolor Solo ella lo jurará Y los corres Vigilpeciendo Conocí, me enamoré Me ilusioné, no sé por qué Pero esta vez mi corazón Te lo robaste Quiero bien, lo sabes tú Que no podría estar sin ti Por eso hoy que estás aquí Voy a decirte Quién me ve Sabes que te quiero Quién me ve Que sin ti me muero Quién me ve Porque yo no puedo vivir esta vida Si un día me va a dar a su Quién me ve Sabes que te quiero Quién me ve Que sin ti me muero Porque yo no puedo vivir esta vida Si un día me va a dar a su Cheo, 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 cheo Cheo, 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 cheo Cheo, 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 cheo Cheo, 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 cheo que sí. ¡Vemos! ¡Vamos! Yo quiero gozar. ¡Vamos! ¡Vamos a bailar este ritmo que es sensacional! Tantas veces ocultando la noche se hace callar La música está empezando, vamos todos a bailar Es un ritmo muy macho que son, es un ritmo brutal Es un ritmo que de moda nunca, nunca pasará Por eso te indica que pronto tu familia vengas a bailar ¡Combia! Yo quiero bailar ¡Combia! Yo quiero gozar ¡Combia! ¡Vamos a bailar este ritmo que es sensacional! ¡Combia! Yo quiero bailar ¡Combia! Yo quiero gozar ¡Combia! ¡Combia! Yo quiero bailar ¡Combia! Yo quiero gozar ¡Combia! Vamos a bailar este ritmo que es tan tropical ¡Combia! ¡Combia! Yo quiero bailar ¡Combia! Yo quiero gozar ¡Combia! Yo quiero bailar este ritmo que es sensacional ¡Combia! 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 Vamos a recordar a aquellos ciempos que nos hacían suspirar Vamos a recordar a aquellos ciempos que nos hacían suspirar Cierra bien tus ojos y te daré un beso Pues tal vez mañana no estaré Mientras tanto este ausente escribiré muchas cartas Con toda mi arma en el papel Toda mi alma yo te mando a abrir Toda mi alma yo te escribiré Vamos a recordar aquellos tiempos que nos hacían suspirar Vamos a recordar aquellos tiempos que nos hacían suspirar La, 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 la Pero nadie sabe, nadie sabe. Se mojó a Bacuila, México, con los ex. Con mucho gusto y mucho cariño. La Internacional. Son, 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 sonido master. 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 Master. Amigos, regresamos en unos momentos. No se vayan. Aún hay más música del sonido master. Por supuesto que también vienen los amigos del Grupo Motivos. Vamos a continuar con ustedes. Se caen en muy buenas manos. El Grupo Motivos. Nosotros regresamos. Y nosotros somos el sonido master. Regresamos. Todos los souvenirs van a estar ahí a la venta. Van a aguantar ahí con ustedes. Todos los souvenirs del sonido master. Gracias.